Amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, vamos a conocer la historia de Antonella Román, ella es propietaria de la marca Cola de Lira, está en el negocio de las prendas de baño, las ropas de baño. ¿Qué tal Antonella? Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias por invitarme a tu programa. Estás desde hace un año, ¿no? Sí, empecé en noviembre del 2012, lancé mi marca ahí. Pero antes de eso, ¿cómo comenzó el negocio? Cuéntame, ¿tú qué has estudiado? ¿Qué te dedicabas? Estudié comunicaciones en la Universidad de Lima, me dediqué en el área de publicidad y marketing, trabajé ahí bastantes años y luego terminé trabajando en moda, en una revista, haciendo styling y dirección de arte. Entonces, siempre fue como mi hobby, ¿no? Por ejemplo, en la universidad yo me juntaba con un amigo que fotógrafo y hacíamos pues todo el styling y la producción de foto. Entonces, al final, mi hobby lo llevé a profesión y, bueno, me di cuenta pues que tenía, que mi hobby, o sea, podía ser explotado, ¿no? Entonces, así fue. ¿Qué era lo que más te gustaba en el fondo? Claro, que en el fondo era lo que en verdad mejor me desenvolvía y si es que me estresaba, ¿no? Porque como todo trabajo te estresa pero lo haces feliz. Esto pues lo hacía más feliz, ¿no? Porque era lo que en verdad me llenaba y yo soy, o sea, y soy mi propia jefa, ¿no? O sea, yo solita me exijo y me exijo y me exijo y no paro y trabajo hasta amanecer para que todo sea. Y tú escoges los modelos, diseñas los modelos, la tela, coges la tela. Sí, bueno, empecé, bueno, mi método de diseñar es, me inspiro en algo, ¿no? Esta colección está inspirada en peces. Se llama la colección Halley, que Halley significa pensamiento en el mar. Entonces, bueno, como su nombre lo dice, cola de lira, es el tipo de cola de un pez de acuario. O sea, voy a enseñar la colita, es este tipo de cola. ¿Ya? Entonces, a raíz de que inventé también el nombre, porque quería que sea un nombre, pues, marino, playero, pero no el típico nombre, pues, sirena, sol, playa, arena. Entonces, quería algo que no sea tan trillado, ¿no? Entonces, como que así también me ayudó a inspirarme en los colores de los peces, en los nombres de los modelos de los bikinis y en los diseños, ¿no? ¿Y comenzaste diseñando para algunas amigas? Bueno, al principio se creó la necesidad por mí, ¿no? Porque, bueno, una época, todos los bikinis que tenía me quedaban, o sea, como que se jeteaban, ¿no? El elástico o me apretaba mucho. No sabías si es que me había engordado o era el elástico o algo estaba pasando. Entonces dije, justo me pasaron el contacto de una persona de confeccionada y dije, voy a probar, ¿no? Entonces, me quedó bien la primera y me sentía cómoda, ¿no? Porque sobre todo, o sea, un bikini que es una prenda que es tan pequeña, ¿no? Que es como que prácticamente te muestras a todo el mundo, este, tenías que sentirme cómoda, ¿no? Voy a ser expuesta. O sea, tú diseñaste para ti primero. Claro, para mí primero. Entonces, como que me quería sentir cómoda y obviamente como toda mujer se quiere sentir bonita y única, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Alguien vio tu bikini y dijo, oh, guau? Claro, mis amigas vieron mi bikini. Bueno, obviamente mi mamá, ¿no? Al principio, mi familia como, qué lindo, yo también quiero hazme. Entonces, empecé. Y bueno, mis amigas se me decían, qué lindo, qué linda la licra, qué lindo tu modelo. Y se los prestaba para probarse y no les apretaba nada, les armaba bien de arriba. Entonces, como que me dijeron, ay, manda, hazme uno. Entonces, yo al principio empecé haciéndoles como un favor, ¿no? Pero obviamente, pues, mandar a hacer un bikini pues toma tiempo, ¿no? En transporte, el que arregla el aquí, le queda grande acá, ¿no? Entonces, así empecé a practicar y así se me ocurrió y dije, ¿no? Puedo tener mi propio negocio de bikinis. Y obviamente siempre pensé, ¿no? Como una visión a mi vida de que estoy en la universidad, que sí, o sea, sí, siempre me gustó la idea de tener un negocio propio, ¿no? Perfecto. Ahora bien, pero ya formalmente con la página, con el fanpage y todo, en noviembre de este año. Sí, en noviembre de este año. Sí, entonces al principio como que muestré, lancé, perdón, 40 prendas, 40 piezas de bikinis. 40 bikinis, pero se fueron así en diciembre. Diferentes todos. Sí, claro, yo me, o sea, por lo que me diferencio y me gustaría mantenerme así, por más que algún día crezca comercialmente, que es lo aspirado, ¿no? Ser exclusiva, ¿no? Pero, por ejemplo, puedo comprar, o sea, puedo tener otro modelo de esa misma licra, pero no, o sea, perdón, otro bikini de esa misma licra, pero no el mismo modelo, ¿no? Y lo combino con distintas licras. Perfecto. Vamos mostrando los modelos. Sí, claro. ¿Te parece, por favor? Sí. Bueno, este es un bikini, uno de mis bikinis estrellas, que al principio, este, era un poco, este, no sabía si es que iba a pegar o no, porque son altos, o sea, hacia la cintura, que viene, esa es la parte de arriba. ¿Y la cintura, cómo vas a ver? Esta es la parte de abajo, ¿no? Es hasta arriba, hacia la cintura, subidita. Entonces, mis bikinis también son bien como fashionistas, ¿no? Bueno, otro modelo que es parecí que es similar a este. Tengo también que se pueden doblar así, ¿no? Y acá, este, muestras, o sea, es la misma licra, entonces te puedes broncear también, ¿no? Entonces puedes, este, sentirte cómoda así, ¿no? La que no está cómoda con su pancita, y si quieres tomar sol para tener un buen bronceado, te lo puedes bajar, ¿no? Pero bueno, este modelo sí no aplica. Otros modelos, por favor. Después, bueno, tengo este otro modelo, que este modelo también, este, está muy, muy de moda, ¿no? Es como que el trend de la temporada, que son los flecos y este tipo folco, ¿no? Este, esto arma bien a la cintura, ¿no? Este, te forma bonito el cuerpo, esta es la parte de abajo, los elásticos todos son así, recontra suaves y flexibles, que no, no marcan lo que no se quiere mocer de más. Eh, bueno, este es también otro que está treinta en la temporada, que son las tachas. Con tachas, mira, ¿eh? Sí, las tachas, ¿no? Y obviamente, pues, también tienes que pensar en que la, este, la mujer, o sea, hay, esa marca es para personas que se atreven, pero también, como que siempre está a tu lado convencional, porque son, porque son prendas pequeñas, ¿no? O sea, como que te da un poco de vergüenza, entonces, los modelos sí son, si es que es con tachas, sí son un poco más clásicos, ¿no? Otros modelos, por favor. Sí, este otro modelo. Aprovecha, aprovecha. Sí, este otro modelo, bueno, que es el modelo Dory, que es como el nombre de un pececito en el mar, es a la delta, ¿no? Que es así. La amiga de Nemo. Sí, la amiga de Nemo. Es a la delta, que son, este, metidos por atrás, ¿no? Que hagan muy bonito, pero obviamente son para personas que son ya más, este, más atrevidas, ¿no? Ajá. Este, pero obviamente, pues, siempre no pierde la, 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 o sea, la, la cosa así de señorita, ¿no? Son sexys, pero, pero sutiles. Bueno, esta es la parte de arriba. Ajá. Después tenemos este, que es un clásico, pero yo he tratado de combinarlo, de hacerlo distinto, mezclando dos líqueras, ¿no? O sea, una líquera a un lado y la otra al otro, y la parte de abajo, así para que le haga su jueguito. Ajá, lindo. ¿No? Después, este, bueno, este es otro modelo, que este arma muy bien las copas, son sujetadoras, acá tiene como que, este, un encarrujado que arma bien bonito, y bueno, la parte de abajo, que acá, bueno, que también como verás, bueno, esta es una talla large, pero es bien, o sea, bien recatada por atrás, y yo lo que tengo también es el servicio de que, o sea, quizá puedo hacerlos un poquito más grande por si es que lo quieres mandar a meter, ¿no? Porque, o sea, se puede achicar, más no agrandar. Perfecto. Cuéntanos, por favor, tu fanpage, ¿dónde te ubican? Estás en todas las redes sociales, vendes por redes sociales, vas a tener tienda física. Bueno, vendo, tengo un showroom en Monterrico y en San Isidro. ¿Dónde vimos? Bueno, el showroom en San Isidro es en Alberto Alexander, 2683, departamento 202. Ahí atiendo lunes, perdón, miércoles y jueves, y los viernes en Monterrico, en Emancipación, 131, casa 107. Bueno, y estoy en Facebook, en Twitter, en Pinterest, que es la inspiración de la marca, ¿no? Y que colgamos, pues, todos los moods por los que nos inspiramos, los que nos gusta, nuestra edición de vida, y bueno, en Instagram. Y el mail, perdón, es coladelira.gmail.com y el teléfono es 987-318-868. Perfecto. El fanpage, repitamos. Coladelira. Nos encuentran en todas las redes sociales como Coladelira. Y nos ha contado Antonella que luego de esto viene, porque las ropas de año son estacionales, ¿no es cierto? ¿Qué viene después? Sí, bueno, ahorita en marzo entran las ofertas para todas las mujeres que nos gustan las ofertas aquí, ¿no? Así es. Bueno, y después voy a hacer lencería, ¿no? Sí, pero la lencería también la voy a hacer este estilo con calzones acá, o sea, bien como fashion, también lencería de novias. Con tu propio estilo. Con mi propio estilo. Perfecto. ¿Para cuándo? Para que vengas por aquí. Bueno, espero que en abril ya, ¿no? Perfecto. Bueno, ya le está poniendo fecha, así que... Sí, y ya bueno, mi visión de los bikinis es ya crear una línea de playa, ¿no? Completa. Perfecto. Te felicito. Realmente lindos tus modelos. Gracias. Has pensado en todo, en las que quieren mostrar, en las que quieren mostrar lindas. Me vienen mis bolsitas lindas. Ah, lindas sus bolsitas. Sí, bueno, y viene con las bolsitas, ¿no? Para que el bikini no se maloven. Y un detalle. Los bikinis más o menos los precios entre qué oscilio. Sí, están entre 120, de 120 a 220, ¿no? Y tienes una buena licra, ¿no es cierto? Una buena presentación. Sí. Y la posibilidad de que si te queda un poquito grande lo puedes ajustar. Exacto, sí. Perfecto, muy bien. Felicitaciones, Antonio. Gracias. Que te vaya lindo realmente. Muchísimas gracias. Amigos, una pausa. Gracias.